Bueno, es el segundo año que hacemos esta media maratón. Agradecer a todos los corredores, a los organizadores. Para nosotros ha sido un orgullo volver a generar este encuentro a partir del deporte, familias enteras, turistas que nos visitan de otras provincias para disfrutar la ciudad corriendo. La verdad que es algo hermoso y esto va a continuar porque entendemos que esto es lo que también posiciona Salta en la agenda nacional. Nivel competitivo de España, de Francia, de Uruguay, Chile, de Bolivia, de La Pampa, de Buenos Aires, Tucumán, Santiago. Todo lo que hacemos valió la pena para duplicar la cantidad de corredores. Ya estamos instalados en el calendario nacional, así que vamos por la tercera. La verdad que sí, es una política de Estado para nosotros el deporte como punto de encuentro y de promoción turística de la ciudad. Y a pesar de la lluvia, esto es un día de fiesta en toda la ciudad a partir de la maratón. Gracias. 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 Gracias.